¡Vamos, sí! ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Aquí está en el baile! ¡No nos da la vida unida! ¡Es la vida que nos da la vida! ¡Gracias! ¡Qué me he dicho con el cambio! ¡Ahora en el baile! ¡Un más flores! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Eso ya! 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 ¡Vamos, amigos! ¡Vaya! ¡Vamos, amigos! ¡Papachita con la chonda! ¡Viva! ¡Papachita con la chonda! ¡Vaya, venga! ¡Viva! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!